Bueno, acá está la dictadura, la belleza de Sara. Ya lleva aquí tres meses con nosotros. Como pueden ver, su estado es excelente, 10 de 10. Está en perfectas condiciones, como siempre, mirándome con esa cara de loca. Pero bueno, lo importante es tenerla ahí. Aunque la verdad, pues, yo detesto a la lora. Prácticamente se apoderó del jardín, del patio y de la casa. Pero bueno, ahí nos vamos llevando. Eso sí, me tengo que tener mucho cuidado, porque va a ser un pájaro, es muy inteligente, muy astuto. Y como pueden ver, está en perfecto estado. No como muchos piensan que es que los loros de acá tienen las alas cortadas y eso, pues, eso es una gran mentira. Acá están libres para irse, para largarse. Pero bueno, ya que a Sara no se le da la gana de irse. Porque aquí tiene todo, pues, burra no es. Aquí se las muestro, en un estado excelente. Como siempre, siendo la dictadora del jardín.